Cada día que pasa lloro tu nombre, cada noche soy oscuridad. Dime cómo hago para respirar, dime cómo hago para hablar. Y que la vida nos dé la oportunidad. Cuando yo regrese por ti, renacerán las flores de tu jardín. Llevo tanto tiempo así, solo extrañándote. Cuando yo regrese por ti, renunciaré a todo lo que yo fui. Voy a quedarme junto a ti, hasta el fin, voy a amarte. Puedo abrazar tu alma entera, quiero aferrarme a nuestra verdad. Dime cómo hago para respirar, dime cómo hago para hablar. Y que la vida nos dé la oportunidad. Cuando yo regrese por ti, renacerán las flores de tu jardín. Llevo tanto tiempo así, solo.